Se recambia la vida en el sofá y olvida penas que se alejan imaginando Se ves de fortuna y gran corazón Pero esa gloria no está llena, vente condenando ser de fin ¡Gracias! 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 ¡Escope! Y also veremos que esta luz chica, Y, o menos, Y aquí está lleno de tierra. Seguimos no veras, Vuelos de gloria. Trabajas historias. Queremos más que la que nos da. Y esas estrellas, ¡No te entambesas! ¡Ada tu amor! ¡Soy la piensa! ¡No te entambes! ¡Gracias!